¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Somales, Tech aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Clash Royale Batalla de Clanes 2 para 2! Continuamos exactamente por donde lo dejamos en un nuevo episodio Batalla de Clanes A ver qué es lo que ocurre, chicos, en esta ocasión Seguimos con el mismo equipo, yo les doy a ver con quién juega y quien entre, pues entra Y si es café, pues café, muy buen café, muy buen café, ojo Venga No pasó nada, ahí estamos Venga Te lo pongo ahí Y ahí estamos, venga Daño en área, a saco Daño en área, a saco, tío Bueno, 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 ha hecho lo que ha podido, tío Ha hecho lo que ha podido Muy buena, muy buena, tío Muy buena ese leñador Brutal, tío Chispitas Vamos a ver Bien Mucho cuidado con eso, eh Nos lo están poniendo muy difícil ahora mismo, eh Nos lo han eliminado Bueno Vamos para allá Hay que eliminarse Hay que eliminar eso rápido, no eliminarse Vamos a ver si podemos hacer una de las remontadas como las que hemos hecho antes, tío Estaría Cremita Paciencia Venga Venga Para adentro Venga, venga, venga Venga, 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 venga Sigue disparando Que hay que seguir disparando a esto A ver que es lo que sucede Venga Ten mucho cuidado, eh Vale, perfecto Venga, te lo pongo ahí delante Un poquito fuera Bueno Debería haberlo lanzado en otro momento, pero bueno Venga, aguantamos Muerte súbita Lo tienen bastante más fácil ellos, eh Yo creo que voy a aguantar Aguantar Oh, al final lo consiguieron Bueno, al final lo consiguieron No pasa absolutamente nada ¿Se pierde? Pues se pierde Muy bien Siguiente Siguiente Venga Vamos con él ¿Por qué no? A probar ¡Wow! ¿Pero qué es eso, tío? Todo legendarias Baraja entera de legendarias Venga Venga Lanzo esto Con tranquilidad Bueno, no hay problema No pasa nada No pasa nada Tranquilo Ay, no me dio tiempo ¿Ves? Esto es lo que pasa por no comunicarnos Podríamos habernos ahorrado algún elixir Algo de elixir cada uno de nosotros ¿Sabes? Vamos, le va a golpear Eso está bien Ojito, eh Ojito Venga Cuidado Le lanzo esto Venga Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Cuidado, eh Venga Lanzo esto Venga Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Dale, cañita Dale, cañita Dale, cañita Vamos a defender Venga, venga, venga Sal del veneno A saco Venga, venga, venga Por si acaso Yo lo lanzo Dependamos Bien Buenísima Pero este veneno Nos gana No me lo puedo creer Vale, vale, vale Igualada, igualada Igualada Vaya Vaya tela Venga Venga Hay que ir a saco Le ganamos, le ganamos Ganamos, tío Toma ya, tío Qué partida, tío Buenísima, chaval Buenísima, tío Estoy alucinando Estoy súper contento De la gente De mi clan, tío Bravo, tío Bravo, en serio Joder Qué pasada, tío Qué pasada En serio Guau Guau Cómo me Lo estoy pasando Con este juego Ahora mismo, tío Madre mía, tío Madre mía Lo vamos a conseguir Hoy, tío Brutal Vamos a echar otra Venga Bueno, si no se ha roto el juego Ahora, ¿sabes? Porque como suele pasar esto De vez en cuando Pues por lo menos Vamos a ver Que es loco Mira, se ha roto, ¿no? O se ha roto O están todos jugando Que es bastante probable Venga, vamos a ver Como ahora no Como ahora no están No me ha No me ha seleccionado Nadie para jugar Vaya Venga, ahí están Madre mía Doble barril, chaval Menos mal que tienen ahí El mago eléctrico Bueno, 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 bueno ¿Qué le pasa? Bueno, un cementerio Muy bien Muy bien, tío Bueno, aunque ha sacado Bueno, por lo menos Está entreteniendo Muy bien, muy bien Entretenida esa valquiria, tío Lo que pasa es que, claro Ahí está el mini peca Pues acaba de hacer un poquito de Se ha roto un poco Bueno, ese caldero Vamos a ver Estupendo Tiene esos esqueletitos Para quitarle bastante vida Junto con los dos cañones Al gigante ¡Aplastar! Vale, pone un corre Infernal Pero no afecta Al Dragon Z Ah, sí, sí que afecta Sí que afecta Ah, ahí ya la han roto Doble Doble Vaya tela Venga, confío en vosotros, chicos Uh, ese globo Muy bueno Muy bueno Muy bueno ese minero Muy bueno ese minero Ese minero le va a hacer muchísimo daño Muchísimo daño Venga Venga, un par más Venga, que yo sé que podéis Yo sé que podéis, chicos Yo sé que podéis Vale, muy bien ese minero Buenísima Nada, nada, nada Eso cae, eso cae Bueno, debería caer Ahí estamos Buenísima, tío Venga, chicos Que podéis Vamos Has guardado elixir, eh Para lanzar al El chabuezo Quieres ir directamente A por los castillos, eh Madre mía Madre mía Espérate Espero que tengáis algo Para defender eso Buenísima Han defendido muy bien Muy bien el castillo, eh Muy bien, tío Venga, que yo sé que podéis Vamos Venga, chicos Venga, venga, venga Efectivamente Barril Me han lanzado un poco mal Venga, que tú Quieren ir a saco Deberíais ir a por la Bueno A ver, sí A ver, a ver Este barrilete con los dos cañones Uf, tío, eh Mucho Uuuh Uuuh Buena Lo que pasa es que eso no No os va a salvar Muy buena Han ganado Muy buena Lo han hecho muy bien, tío Las cosas como son Bueno, pues hemos visto aquí A dos miembros del clan Juan Chicos, hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Si os ha sido, por favor No dudéis en darle al botón me gusta Justo abajo del vídeo Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Un saludete, chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio Chao